A ella le cita el cambio en luz, el ritmo la seduce No amarra fuego cuando paladico se conduce Se vuelve en pura candela, todo el mundo la vela Se pone rica como de película y novela Ella se baña, se viva, se seca el pelo Se maquilla, se va a día Si así que a la puta le tome el pelo Se maquilla, se va a día Ella se baña, se viva, se seca el pelo Se maquilla, se va a día Si así que a la puta le tome el pelo Se maquilla, se va a día Tome un perreo clásico pa' que me guayeto y saque chispa Que me hagas cosas nunca antes vistas Una hace creativa, suba las revoluciones Ella estoy loco de que tome el mando en mis controles Y entonces me ha calore, lore y me abacore, lore Que yo te pillo, le chino y te pongo presión por todas las posiciones Aprovechen que aquí estamos ready pa' un dos pa' dos El hoyo no vuelve nada el Henry White Te invito a la maldad hecha pa' acá Dale mami, ve, no seas tímida Dale ven, solo date una roba Usted se va conmigo pa' mi tímida Que yo te invito a la maldad hecha pa' acá Dale mami, ve, no seas tímida Dale ven, solo date una roba Usted se va conmigo pa' mi tímida Ella se baña, se viva, se seca el pelo Se maquilla, se varía Si así te a la, no hay que le tome el vuelo Se maquilla, se varía Que se baña, se viva, se seca el pelo Se maquilla, se varía Si así te a la, no hay que le tome el vuelo Se maquilla, se varía Se maquilla, L-U-C-A, S-E-U-C-A Maquilla, tú no contabas con mi estucia O sea, ese U-C-A, hacía L-O-C-A, petecible con mi blandía O me da, la chama M-O de la Tiene un piquete de ese de protagonista No me da, tú verán Que te pones una ámbula Yo, Luis Miguel, tú, ahora se le arroba Lecite el cambio de luce El ritmo la seduce No me arrafo cuando paladisco se conduce Se vuelve en pura candela Y el mundo la vela Se pone rica como de película y novela Ella se baña, se viva, se seca el pelo Se maquilla, se varía Si así te a la, no hay que le tome el vuelo Se maquilla, se varía Ella se baña, se viva, se seca el pelo Se maquilla, se varía Si así te a la, no hay que le tome el vuelo Se maquilla, se va a la, no hay que le tome el vuelo Se maquilla, se va a la, no hay que le tome el vuelo Oye, luce bien Dile Yomo Huele riquísimo Y tanda que ya Yomo pa Y-O-M-O Eloy El nuevo nene del género Tú sabes como lo hacemos Wally The Bean Maker Y nosotros tenemos a Dios pa' que nos guarde Tú sabes Yomo pa Flapper Yeah Flyrex Babyrex Tranquilo que esto es el mixtape Gualde No embales Si yo tengo a Dios pa' que me guardes Ella está guiñada